Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Accidente de tránsito obstaculizó la vía principal de la carretera norte. Desde las horas de la mañana una rastra cargada con producto Coca-Cola dejó como resultado el cierre de la vía que va de oeste a este. El accidente, gracias a Dios, dejó solo con perdidas materiales. Algunas personas que pasaban por el lugar dijeron que el accidente se dio por defectos mecánicos de la rastra. Como empresa deberían de tomar todas las medidas cautelares antes de manejar este tipo de camión. Como es el chequeo preventivo de las unidades, si no están pendiente, este tipo de accidentes podría dejar víctimas lamentable. Personal de la empresa estaban limpiando toda la calle para dejarla limpia y que no ocurriera otro accidente debido al rompimiento de varias decenas de botellas de vidrio y derramamiento del producto que dejó el accidente. La rastra venía de este a oeste sobre la pista cuando se le estalló la llanta trasera causando descontrol y sin poder controlarlo, la rastra cruza la segunda vía de la carretera yendo y quedando contra la vía. Venía cargado de producto Coca-Cola de la empresa que está ubicada metros atrás. La policía se hizo presente al accidente de tránsito evitando que personas se llevarán los productos. Una unidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos se hizo presente al lugar por cualquier problema o incendio. Una persona que iba pasando se dispuso a grabar el accidente y como si fuera algo malo un personal no identificado pero que se presume es trabajadora de la empresa amenaza con echarle. La policía que está prohibido grabar, violentando el derecho de estar y grabar en vía pública, no hay ningún artículo de la ley que prohíba grabar en la vía pública. El que estaba grabando se hizo valer su derecho y le exige que le muestre prueba de lo que estaba haciendo estaba mal, que porque estaba prohibido grabar, queriendo intimidar lo que si no dejaba de grabar le iba a decir a la policía. Por muchas horas quedó la vía cerrada haciendo que los policías de tránsito desviara por vías alternas a los conductores que pasaban sobre la vía principal de la vía Panamericana Norte exactamente en el kilómetro 3 y medio. ¡Hasta chocar! Se me percibe algo por aquí. ¿Por qué? Es prohibido. ¿Por qué es prohibido? Para que se retire por favor. ¿Por qué es prohibido? O al menos que le diga al oficial que lo retire. No, pero ¿por qué es prohibido? Que se retire, es prohibición. Pero dígame por qué es prohibido. Es prohibido. ¿Pero por qué si usted ve en la vía pública? Pero no puede estar grabando. ¿Por qué si? Pero enséñame donde es prohibido. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias, muchas gracias. Gracias por ver el video.